Bienvenido a otro video de CryptoBasics. En este video, vamos a aprender cómo editar la lista de vigilancia Coinbase. Editar tu lista de seguimiento de Coinbase implica añadir, eliminar o reorganizar las criptomonedas que deseas seguir. A continuación te explicamos cómo hacerlo. En primer lugar, accede a tu cuenta Coinbase. Abre un navegador web y escribe coinbase.com en el cuadro de URL. URL. Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta introduciendo tus credenciales de acceso y llegarás a la página principal. Ahora en la página principal, bajo Precios, podrás ver todas las criptodivisas que has añadido a tu lista de vigilancia. Con el fin de encontrar cualquier otra criptodivisa que desee añadir a la lista de vigilancia. Siga adelante y haga clic en el cuadro de búsqueda en la parte superior y seleccione una de las criptodivisas que le gustaría añadir a su lista de vigilancia. Aquí voy a seleccionar BNB. Simplemente haga clic en él y se encontrará con esta página BNB. Aquí voy a seleccionar Tether. Así que una vez que haga clic en él, se le llevará a esta página de resumen de la moneda elegida. Para añadir la moneda a su lista de seguimiento, haga clic en añadir a la lista de seguimiento en la esquina superior derecha. Ahora vuelva a la página de inicio y podrá ver la moneda seleccionada en su lista de seguimiento. Para eliminar una criptomoneda de su lista de seguimiento, siga adelante y busque la misma moneda de nuevo. Por ejemplo, como acabo de añadir Tether, déjame hacer clic en Tether aquí. Y si quieres quitarlo de tu lista de vigilancia, simplemente haz clic en el icono de la estrella. Así de fácil. Y si vuelves a tu página de inicio, podrás ver que la moneda Tether ya no está visible en la pantalla. Ahora otra cosa que puedes hacer es reorganizar las criptodivisas de tu lista de seguimiento. Para ello, seguir adelante y llegar a este menú de hamburguesa justo al lado de la criptomoneda y simplemente haga clic en él y arrastrarlo a lo largo del camino y colocarlo en la ubicación deseada. De esta manera, usted será capaz de organizar su lista de vigilancia en el orden deseado. Estos son algunos de los pasos para editar tu lista de seguimiento de Coinbase. Si el video te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal pulsando el botón de suscripción. Pulsa el icono de la canta.